Música Música Sos la estrella que me guía Sos la luz que me ilumina Caminos por donde ando Sos la agüita cristalina Tal más la sed de mi vida Y el sol que me va alumbrando Sos la que guía mis pasos Porque sos como mi sombra Pues siempre estás a mi lado Porque estás en cada copa Porque estás en cada copla Porque estás en cada trago Música Sos la viejecita buena Sos la madre cariñosa Que crió un puñado de hijos Hoy te canto como un hombre Tengo un corazón enorme Pero tengo alma de niño A Dios le pido el momento Para volver al ranchito Y allí poder abrazarte Y entre abrazos y caricias La fuerza para decirte Mil gracias por ser mi madre A Dios le pido el momento Para volver al ranchito Y allí poder abrazarte Y entre abrazos y caricias La fuerza para decirte Mil gracias por ser mi madre Música Música Sos la noble compañera Confidente consejera Sos mi madre idolatrada Música Tu ternura son tus hijos Por ellos tu amor prolijo Das todo sin pedir nada Música Por eso madre querida He venido en este día Tan solo con mi guitarra Te traigo mil poesías Te traigo mil poesías Llenas de amor y alegría Para ti viejita amada Sos la viejecita buena Sos la madre cariñosa Que crió un puñado de hijos Hoy te canto como un hombre Tengo un corazón enorme Pero tengo alma de niño A Dios le pido el momento Para volver al ranchito Y allí poder abrazarte Y entre abrazos y caricias La fuerza para decirte Mil gracias por ser mi madre A Dios le pido el momento Para volver al ranchito Y allí poder abrazarte Y entre abrazos y caricias La fuerza para decirte Mil gracias por ser mi madre Música 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 Música